de mercadotecnia de una empresa, pues vamos a ver cada uno de estos conceptos, pero un proceso de marketing conlleva varias cosas que estas a su vez pueden tener más procesos dentro de, pero básicamente es de la siguiente forma, un proceso de marketing involucra lo que es la investigación y el análisis, aquí podemos ver o podemos indagar sobre quién es nuestro cliente principalmente, la etapa de segmentación, la etapa donde determinamos el público objetivo al que nos vamos a dirigir, las edades que tienen, dónde viven, cuál es su comportamiento, todo eso lo hacemos en una etapa de investigación y de análisis, que es todo lo que tiene que ver con conocer al consumidor. Otra cosa bien importante en esta parte del proceso de marketing es conocer la competencia y conocer el mercado en general, cuando me refiero a esto, a conocer el mercado, muchas veces lo podemos confundir con conocer al cliente o conocer al público, la audiencia o hacer la segmentación, es parte de, pero el mercado uno nada más es eso, cuando hablamos de conocer el mercado, ahí vamos a involucrar todos los factores que intervienen directamente en el juego de donde esté el negocio, por así decirlo, en todo el mercado como tal, es decir, quién es el principal competidor de esa industria, en qué posición vas a estar tú, por qué mercado vas a competir o qué nicho de ese mercado vas a competir y explico un poquito esto, nosotros a lo mejor queremos estar en, queremos vender agua purificada, ¿no? Entonces, el mercado del agua puede estar controlado, no sé, por Bonafone, aquí en mi región existe Agua Modelo, existe otra empresa que se llama Aquamiller, que yo creo que son las principales aquí en mi región, entonces, si tú abres una purificadora de agua, vas a competir con ellos o te vas a dirigir a un nicho específico de ese mercado grande, ¿no? Por ejemplo, pues todos tomamos agua, todos somos parte del mercado tal vez, pero a lo mejor el agua alcalina es otro tipo de mercado, es un nicho de este mercado más grande. Entonces, todo esto lo vamos a ir haciendo en la etapa de investigación y en la etapa de análisis que forman parte del proceso de marketing. Posteriormente, vamos a ver el tema de la implementación del plan de marketing. Todos, para poder tener éxito en esto, necesitamos desarrollar un plan de marketing. En ese plan de marketing vamos a plasmar muchas cosas, vamos a hacer diferentes, vamos a utilizar más bien diferentes herramientas como el análisis FODA, cosas que ya saben, pero cómo las vamos a ir integrando en nuestro plan de marketing. Un plan de marketing también, algo bien importante que tiene es fechas, ¿sí? Tenemos que determinar las fechas de las actividades de marketing que vamos a ir haciendo, las metas que tenemos, cómo vamos a lograr esas metas principalmente. Y por otro lado, como último, vamos a ver lo que es la evaluación y control de todo esto que nosotros hagamos, ¿sí? El tema de los costos, sí, eso lo hacemos en la implementación, pero en la evaluación y control ahí vemos si nos estamos pasando de costos o si estamos dentro de los costos y sobre todo los resultados. Vamos midiendo los resultados paso a paso y lo vamos haciendo durante un periodo que puede ser semanal, mensual o hasta trimestral, que lo ideal es que sea mensual, una evaluación mensual de los resultados de marketing. Si ves que no están funcionando, que hay algo que no está al 100% como nosotros lo habíamos plasmado, pues tenemos la oportunidad de cambiarlo o modificarlo. Entonces, este proceso de marketing también lo implementamos en las estrategias digitales que nosotros hacemos. Es lo mismo, nosotros por medio de herramientas digitales que vamos a ir viendo, vamos a poder hacer una investigación de quién es nuestra audiencia, si vamos a hacer análisis del mercado. Nosotros podemos saber, por ejemplo, qué está publicando la competencia con una herramienta muy sencilla. Podemos ver cuántos likes tuvo la competencia en el día, cuántas publicaciones, cuántas interacciones tiene, cuántos comentarios. En el caso de Facebook e Instagram, esta misma empresa, Meta, nos da esas herramientas. Google también nos da muchísimas herramientas para hacer este tipo de investigación. Tenemos, por ejemplo, la herramienta Google Trends, que es una herramienta gratuita que nos permite conocer las tendencias y sobre todo saber qué es lo que el mercado busca más y saber dónde está ese mercado. Yo puedo saber, por decir así, si quisiera saber en qué estado de la República Mexicana escuchan más a Bad Bunny, lo podemos saber. Con esa herramienta lo podemos saber. Entonces, son herramientas digitales que tenemos acceso de manera gratuita, que si la sabemos utilizar, las vamos a aprovechar muy bien. También la implementación del marketing, del plan de marketing, perdón, la creación y la implementación de igual manera con medios digitales, por medio de estrategias digitales, lo podemos ir haciendo y también pues lo vamos a ir evaluando y lo vamos a ir controlando. Una de las diferencias y ventajas sobre el marketing tradicional que tiene el marketing digital es que tú puedes evaluar y controlar de manera mucho más específica, de manera mucho más estricta, por así decirlo, las acciones que nosotros hacemos y la medición que tenemos es mucho más específica. Yo siempre les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando vemos las campañas, vemos ejemplos de, por ejemplo, cuánto te cuesta a ti llegar a un prospecto o obtener un lead. Que un prospecto es una persona que está interesada en comprarte. Es eso, una persona no que le guste tu página, no que le guste tu video, no que le guste tu imagen. Un prospecto es una persona que está interesada en comprarte, en comprar lo que vendes. Entonces, si ese prospecto te sale en 8 pesos, pues obtener 100 prospectos en teoría te va a costar 800 pesos. De esos 100 prospectos, ¿cuánto cierras? El 10%, o sea, de los 100 prospectos cierras el 10% y a cada prospecto tú de utilidad le sacas, no sé, 10 mil pesos son 10 mil pesos comparado con 800 de inversión en anuncios. Entonces, eso es algo que podemos hacer en marketing digital, que vamos evaluando y vamos controlando muy bien los gastos. Pero repito, los procesos de marketing tradicional se van a hacer, se van a adaptar más bien a lo que vamos a ir haciendo con las estrategias digitales. Gracias.